¡En exclusiva! ¡En exclusiva! Laura, te enredamos en el hilo. ¡En la encuesta! Y te encontramos muy bien acompañada. Con mi novio. Yo creo que es la primera entrevista oficial, ¿cierto? Sí, la primera entrevista oficial en ese momento con la bichota, mi novio, mi amor. Aquí estamos. ¿Cómo está Luis Fernando de ser el novio de alguien tan lindo, presentador, bella como Laura? Perfecto, bien. Tranquilo, súper tranquilo. Contanos, ¿hace cuánto están juntos? ¿Cómo va su relación que es lo más lindo? Déjamelo disfrutar del concierto. Contanos, hola, contanos rapidito. No, todo bien, la estamos pasando súper bien, gracias a la XJ. Aquí escuchando a la bichota, mi amor, ¿todo bien? ¿Hace cuánto están juntos, Luis? ¿Hace cuánto? Desde diciembre. ¿Cómo hiciste para conquistar a Laura? Me costó, ocho años. ¿Qué? ¿En serio? O sea, fueron amigos ocho años. ¿Y cómo, qué fue lo que hiciste antes para que esta mujer se decidiera? O sea, yo me decidí por esos ojitos tan lindos y por cómo es él. Lo que se sueña. ¿No te das celos, Luis Fernando, cuando la ves en la tele tan guapa, arreglada, cómo manejas eso? Los celos son inseguridad, yo no los tengo. ¿Listo? ¿Compromiso para cuánto compromiso? Vamos despacio, tranquilo, pero... No, ya le estoy exigiendo, no, mentira. ¿ORG,시나요? No. Gracias.